No hubo velatorio ni habrá entierro. Sin embargo, el responso en memoria de Jaime Torres, 1938 a 2018, que se llevó a cabo este miércoles 26 de diciembre en el cementerio de La Chacarita estuvo al nivel del enorme legado del músico. La familia del charanguista más grande de la historia local había convocado a sus seguidores a darle un último adiós a su ídolo tras comunicar que no habría velatorio y que sus restos iban a ser cremados para luego ser depositados junto a los de sus padres, Eduardo Torres, un habilidoso evanista de Chukisaca y pastora Moyano. En detalle, la convocatoria fue para el cortejo fúnebre que partió a las 11,30 desde una conocida casa funeraria del barrio porteño de Nuñez y llegó pasado el mediodía a la capilla del cementerio de La Chacarita, donde la familia encabezó la ceremonia. Newsletters Clarín Despediremos al gran músico con aplausos y al compás de lo que más amaba y por lo que más dio en esta tierra, la música. Gracias al hombre humilde que llevó el arte de su pueblo y del charango hacia el mundo, expresó la familia de Jaime en la invitación abierta a los fanáticos. Y así fue. Este miércoles a las 12,04 llegó al cementerio en cuestión el enorme coche fúnebre que transportaba el feretro del artista envuelto en una huipala, la bandera y el emblema de la nación andina y de los aymara. Además, de fondo se escuchaban los acordes de un grupo de músicos que se reunieron para homenajear a su ídolo. Había bombos, charangos, guitarras, y hasta un siku que acompañaron a los presentes. Adentro de la capilla, la música continuó mientras muchos de los presentes se quebraron en lágrimas de emoción. Punto. Escuchando sonar su charango, le había dicho a Clarín, este 24 al mediodía, su hija y manager Soledad Torres.